En la jornada de ayer, el abogado de las tres personas que se encuentran detenidas aquí en la comisaría, que son en principio los mayores que estaban al cargo de Loan al momento de su desaparición, el abogado nos manifestó que en la jornada de hoy, él iba a presentar pruebas importantes que iban a cambiar el rumbo de la investigación. Y por eso es que ahora se suman estas nuevas fuerzas, están más abocados a hacer rastrillajes con buzos en lagunas, que hay lindante a la ruta 123, aquí en la localidad 9 de Julio, llegaron estos buzos y van a comenzar a realizar los trabajos en esa laguna, producto de estas pruebas que habría presentado el abogado de los tres detenidos que están aquí en esta comisaría. Él dijo textualmente, yo mañana presento las pruebas y va a cambiar el rumbo de la búsqueda y de la investigación. Y él considera que Loan no está más aquí en la provincia de Corrientes. Juan, me quiero quedar con esto. Antes que nada, muy buenos días. Gracias por estos minutos. Me quiero quedar con esto, ¿no? ¿Cuál es la situación en 9 de Julio, ahí en el lugar donde desapareció el pequeño Loan, en relación a la sensación, al sentimiento, a la percepción que tienen los vecinos dentro de una provincia que lamentablemente, históricamente, ha tenido también, ¿no? Ya hechos como esto, con desaparición de menores. ¿Qué se siente? ¿Qué se vive? ¿Cuál es la sensación que tiene la gente en 9 de Julio? Bueno, los vecinos lo que están hablando es que Loan no está desaparecido en ese campo donde se están realizando los rastrillajes. Todos consideran que a Loan, lamentablemente, alguien se lo llevó. O lo vendieron o simplemente es un secuestro que, lamentablemente, como decías, ya han ocurrido aquí en esta provincia. La versión del vecino de 9 de Julio es que acá hay algo más, que no es una simple desaparición de un pequeño. E involucran directamente a la familia del pequeño. De hecho, el tío de este nene, que fue el que lo acompañó, en teoría, fue con él a buscar unos naranjos en el medio del monte. Cuando nosotros estuvimos visitando la zona, hay plantas de naranja en la casa de la abuela. No era necesario ir tantos metros, 800 metros, para buscar más naranjas. Bueno, lo involucran directamente a él. Él está detenido aquí en esta comisaría, no quieren declarar y eso hace aún más llamativo al caso. Es decir, lo involucran más al no querer declarar, al no querer defenderse. Ellos tendrían algo que ver con la desaparición del pequeño. Y un dato más que les quiero brindar. Ayer también nos confirmaron que la familia de Loan, es decir, la madre y el padre, tienen abogados separados. Primero trabajaban juntos con un solo abogado y ahora terminaron cada uno teniendo un abogado por su parte.